Si hay algo que la gente recuerda del Tour de Francia que gané, fue un ataque que hice en Luzard y Dén. Perico era escalador nato, donde cuando atacaba hacía mucho daño. No hacía ataques para la Galeria, no, no. Él atacaba para asaltar la general, le atacaba con inteligencia. Y era el Perico del hachazo, inventó el hachazo en Luzard y Dén. Yo me pongo el último del grupo de los elegidos. Pedro va al último lugar, parece que está pasándolo mal. Yo para mí estaba viviendo la carrera totalmente diferente. Digo, cuando falten 5 kilos, le voy a dar un ataque que no me va a dar ni el pelo. Un aficionado que me echa agua, yo ya tenía el momento y le aparto. Y ¡bum! Me meto el turbo. A falta de una semana y con el amarillo asegurado, nadie imaginaba lo que pasaría al llegar a Bordeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!